El Sevilla no está obligado a ganar este martes en Old Trafford, le sirve un empate con goles para colarse en los cuartos de final de la Champions. Sin embargo, si hiciera falta consolidar un triunfo, en el club hispalense ya saben lo que es salir triunfadores del teatro de los sueños, aunque fuera en un amistoso. Era agosto de 2013 y el Sevilla fue el invitado a la fiesta de Río Ferdinand. El ex-central inglés que terminó su carrera en el Queen's Park Rangers, recibió un cálido homenaje estival por parte de su afición. Todo estaba previsto para una alegría, red débil, pero fue el Sevilla el que desmontó todo lo previsto. Emmery era el jefe del banquillo hispalense, mientras que Moyes ocupaba el del United. Kagawa, Yanuza y Ochicharito vestían aún la camiseta de los de Manchester, mientras que en el Sevilla destacaban hombres como Vaca, Vitolo, Perotti o Condogpia. El cuadro andaluz dominó desde el inicio, anotando el primer gol en el minuto 20 por mediación de Vitolo. Sin tiempo para reponerse, en apenas cuatro minutos, el United se llevó un nuevo golpe con el gol de Marco Marín. Ya en la segunda mitad, Valencia acortó distancias antes de que Rabelo, en los últimos minutos, sentenciaran la contienda. Ferdinand se fue homenajeado, pero con un resultado a cuestas que aspiran a repetir esta noche Montella y su tropa.